La gran celebración del séptimo festival cultural Jorge de Bravo se realizó del pasado jueves al domingo, concluyendo con la actividad del Día del Servidor Comunitario. El jueves se dio inicio con el foro Población en Situación de Calle en el Cantón de Turrialba y el viernes se realizó un desfile por las calles del centro del cantón para inaugurar dicho festejo. El sábado y domingo en las tarimas de Guayaba y Chiripó, el ambiente calentó tras varios espectáculos de baile y canto, con la presencia de los grupos Los Ajenos y Son Mayor, respectivamente, así como orquestas y otros grupos locales. Bonito, bastante gente. ¿Va a participar de la caminata? Sí, de la caminata y de la carrera. Los comerciantes turialbeños aprovecharon y pusieron a la venta sus mejores productos, entre ellos artesanías, comidas, artículos de jardinería, ropa para personas de todas las edades y también bisutería. A pesar de que el día sábado la lluvia estuvo presente, no fue impedimento para que los turialbeños participaran de la caminata, de la carrera, teatro, cine y demás actividades.